Después de más de un mes de mantenerse en semáforo verde epidemiológico, el Subcomité Regional de Salud de La Laguna autorizó un incremento en el aforo de algunas actividades, informó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. El aforo en las salas de cine pasa al 75%, en los templos religiosos se incrementa del 50% al 70% dependiendo del espacio físico de cada uno, y la próxima serie de juegos de béisbol en el Estadio Revolución será con una capacidad al 70%. En el caso del transporte público, el aforo de pasajeros aumentó del 50% al 80% y se aprobó la disminución de unidades por ruta para que los concesionarios puedan obtener más ingresos, según explicó Roberto Serna, uno de los representantes de este gremio. Se está recuperando, este mes llevamos ya 5 o 6 mil personas más al día, que es un 5 o un 6% más, lo que no se había visto en todo el año, entonces esperamos que con la apertura de las actividades, pues nosotros ya podamos recuperar un poco este ingreso que teníamos perdido. El gobernador aseguró que se hizo un análisis de los contagios registrados en las últimas semanas, descartando que las elecciones y el plan piloto de regreso a clases pudieran haber impactado en las estadísticas. Derek Vaquera, Meganoticias.